Sí, ya lo sé, que todo lo que me ha pasado lo he ganado y no retrocederé Al ver que tu sonrisa se ha apagado fue mi culpa, lo sé, que le voy a hacer Sé que fallé, pero sin querer Vete de aquí, si sabes que no te conviene estar conmigo y solo vas a sufrir Sé perfectamente que conmigo no serás feliz Me duele aceptar que por mi culpa te vas Y aunque me duele aceptar la forma en que me miras También reconoceré que esto fue una mentira Porque la verdad yo siempre estuve mal Y tu corazón no supe valorar Pues yo sé que encontrarás quien te llene de besos Sé que a mí me va a doler, eso te lo confieso Pero no me queda más que comprender Y esta relación se tiene que romper Vete de aquí Si sabes que no te conviene estar conmigo y solo vas a sufrir Sé perfectamente que conmigo no serás feliz Me duele aceptar que por mi culpa te vas Y aunque me duele aceptar la forma en que me miras También reconoceré que esto fue una mentira Porque la verdad yo siempre estuve mal Y tu corazón no supe valorar Pues yo sé que encontrarás quien te llene de besos Sé que a mí me va a doler, eso te lo confieso Pero no me queda más que comprender Que esta relación se tiene que romper Lokey de míungs Lo key de mi pumpkin